Bueno, Camerinos, una exposición en la que hay medio centenar de fotografías, están los grandes del teatro español, y cuando digo los grandes son todos, no solo del teatro, también de la danza. José Luis Gómez, Luz Casal, Tabana Rojo, Carlos Hipólito, Vicky Peña, María Belverdú, Blanca Portillo, Nuria Spert. Ahí está. ¿Cómo fue con Nuria Spert? Nuria Spert fue, pues no sé si la quinta o la sexta retratada, y fue, yo creo que para mí hubo un antes y un después de retratarla ella, porque la considero una de las grandes de la escena española, la gran dama del teatro en España, y yo estaba nerviosísimo, nerviosísimo. Entré en aquel camerino, ella se caracterizaba de la Celestina, de nuevo, la sorpresa de los camerinos, que muchas veces grandes actrices, intérpretes, se hacen la transformación ellos mismos. Y entonces empezó a maquillarse en silencio, todo el rato en silencio, yo me movía alrededor, porque generalmente suelo charlar, distender un poco el ambiente. Con Nuria fue, pues eso, una sensación de profesionalidad absoluta, porque mientras ella estaba concentrada en su trabajo, yo pude moverme libremente y hacer el mío. Además, a lo largo de la función tenía varias transformaciones y me dio acceso a su camerino en todo momento. Pero, sinceramente, estaba muy nervioso cuando por fin termina de caracterizarse como la Celestina, que realmente era como un halcón, parecía el vestuario, el maquillaje de cetrería. Pues me dijo, pues ya ves, así, todos los días, como un payasete. Y dije, uy, qué bueno eso. Pues Fer ha bajado con los mortales. A la tierra. Sí, y me pareció una mujer tan estupenda. Oye, y cuando te sorprende tanto alguien, cuando te provoca tanto respeto, dicen, dicen que lo mejor es imaginarse a esa persona desnuda. Yo no sé si haces lo mismo con esos personajes que te impresionan. Pues mira, ¿no? Me podías haber dado esta información hace 12 años. No nos conocíamos, Sergio. No nos conocíamos. Nada, no, no. La verdad es que... No, no lo haces. No, intento eso. Intento hablar con ellos y, claro, me pongo en su pellejo. Y yo pienso, bueno, si yo tuviera que salir a un escenario, ¿cómo estaría yo de nervioso? ¿Qué ganas iba a tener yo de ponerme a socializar? Con lo cual entiendo perfectamente, incluso entiendo si quieren que me vaya del Camerín o un rato antes o para concentrarse o que estén más tensos, más asustados, más nerviosos, que me parece totalmente humana. Experiencia con Nuria Spert. Con Blanca Portillo, directora del Festival de Teatro de Mérida, supongo que ya debe ser una más en tu familia. Bueno, Blanca, la verdad es que se ha establecido un vínculo maravilloso. Después de haberla retratado tres veces en Camerinos, haber compartido este curioso festival de Mérida, ha sido, pues, una... Vamos, me siento muy afortunado de conocer a Blanca. Primero porque a nivel profesional me parece otra de las grandes. La primera vez que la vi en La Hija del Aire, que fue cuando la retraté, me quedé con la boca abierta. Yo la conocía de siete vidas en un registro totalmente distinto. Y dije, pero ¿y esta mujer de dónde ha salido? ¿Cómo ha podido hacer esto? Entonces, claro, conocía su faceta profesional. Lo que no me esperaba era su faceta humana y su energía para trabajar, para sacar adelante un proyecto como ha sido este festival. Su integridad, junto con Chusa Martín, la otra directora. Verlas trabajar un tándem estupendo que hacen, me ha, bueno, como que ha redondeado a la figura de Blanca, ¿no? La ha convertido en una persona mucho más completa, no ya solo como profesional, sino a nivel humano. Si te parece, Sergio, y brevemente, vamos a realizar juntos fotografías con actores, actrices, cantantes o a la gente que has fotografiado. Hablábamos con Juan Carlos Rubio de Concha Velasco. Vamos a fotografiarla. ¿Es fácil trabajar junto a Concha Velasco? Es facilísimo. Concha es encantadora y, además, claro, es que yo creo que solo tiene que saber el público. La gente que está ahí después de tantos años, que sigue trabajando, que sigue llenando teatros, es porque son unos trabajadores natos, porque el teatro exige una constancia y una dedicación importantísima. Entonces, Concha me abrió las puertas de su Filomena Marturano, un personaje que ya había representado 20 años antes y que en esta segunda vez que lo hacía ya tenía la edad de su personaje y, claro, tenía las tablas y había integrado después de tantos años. Lo tenía totalmente... Se transformaba en Filomena, ¿no? En esa mamma italiana desvergonzada. Entonces, Concha me recibió con su bata estupenda, su sonrisa y sus ojos brillantes y, nada, fuimos charlando y riéndonos. De fondo, se ve desenfocada en la foto a su Grigori Peck, que se lo lleva a todos lados para acompañarla en los camerinos, y una mujer genial, pues haciendo sus ejercicios de calentamiento, cantando, calentando voz. Nada, estupendo. Sí, es que es una de las maravillas del proyecto que... Las personas a las que he tenido acceso, ¿no? Claro. De las cosas que me llevo. Otro actor. Ayer estuvo con nosotros Sergio Pérez Mencheta, que estrenará en octubre el Capitán Trueno, y dejó grabado un mensaje para ti. Escucha. Sergio, soy Tutocayo, Pérez Mencheta. Te mando un saludo muy fuerte y mucho ánimo y mucha fuerza, con esta etapa convulsa, pero al mismo tiempo muy rica en todo lo que te está dando la vida, te está devolviendo con tu arte. Y espero que esas fotos vuelen a Allende los Mares, todas las fotos a Allende los Mares. Te mando un beso fuerte. Chao. Qué bonito, ¿no? Bueno, bueno. Mi tocayo, madre mía. Oye, vamos a hacer fotos rápidas, porque si no es que no nos va a dar tiempo de hablar de nada. Mira, otra fotografía. A Chabela Vargas. Una de las imágenes de Chabela Vargas que muestras en tu web, parece que esté rezando, está muy concentrada. ¿Estabas rezando? No, estaba simplemente concentrándose antes de salir a escena. Era un concierto en la residencia de estudiantes, un espacio muy peculiar para este tipo de actividades. Y Chabela, pues nada, tenía allí su séquito de la discográfica, tenía, claro, un montón de gente a su alrededor y antes de la función, pues necesita, antes del concierto, necesitaba quedarse tranquila. Entonces, yo estaba haciéndole fotos y en un momento dado, genio y figura, la señora Vargas me dijo, bueno, usted ya se ha andado marchando que ya me canso. Y claro, me quedé petrificado, porque esto hace muchos años, yo no tenía las tablas que tengo ahora. y le dije, ay, disculpe, disculpe, recogí todos mis bártulos. Y según salía, me dice, pero no se me habrá enfadado, si era broma. Qué bueno. Me parece que no había pillado el humor mexicano. Ay, y ahora fotografía a Montserrat Caballet. Y la Caballet te dijo que estaba muy nerviosa. Pues sí, sorprendentemente. Cuéntame rápido que tenemos nada, dos minutos. En Montserrat actuaba en Madrid, Salamira de Pozuelo, un recital, y bueno, y tuvo la gentileza de atenderme. Cuando llevamos cinco minutos haciendo fotos, me comentó ahí, le agradezco muchísimo la deferencia, la atención que me ha prestado, pero es que estoy muy nerviosa. Claro que dije, nerviosa usted, que es una leyenda, nervioso yo, que estoy ante usted. Pero claro, esa es la parte a la que el público no tiene acceso, que es la parte mortal, ¿no?, de estas grandes figuras y la humanidad. Claro, no todo el mundo tiene un día estupendo siempre. Tenemos un minuto, Sergio, brevemente. ¿Cuál es la última fotografía que has hecho? La última fotografía fue del proyecto Camerinos, fue Berta Riazza, porque ahora durante el Festival de Mérida he seguido fotografiando. Pero Berta Riazza cierra el libro, es un homenaje, ha sido la única imagen que he hecho a alguien que no iba a salir a escena, porque Berta ya está retirada, pero me parecía que me faltaba una pieza importante. La saludamos entonces desde aquí. Sí, con cariño, Berta. Sergio Parra, nos han quedado tantas cosas por comentar. Oye, ¿puedes venir la semana que viene? ¿Cuántas semanas hasta llegar a las 60.000? La verdad es que nos quedaríamos cortos. Sergio Parra, muchas gracias, ha sido un placer también. Gracias a Enrique Treviño, el técnico de sonido que ha hecho posible esta conexión con Mérida. Un abrazo muy fuerte y sigue fotografiando tan y tan bien. Gracias. Hasta otra. Hasta siempre.